aquí está marcha la reina de la basura pregunta es dónde está más cuando mami está cocinando aquí sí aquí es que es la reina de la basura que vamos a hacer es su sitio aquí es lo que hay sí posando aquí está el modelo ay mi modelo masa ay mi reina de la basura ay 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 qué bonita ay 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 qué preciosidad de dónde está esa cosa tan bonita aquí en encima de la basura ay 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 y si estoy hablando de ti sí 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 simpática sí ay qué bonita ay 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 macha que me macha que me reina me murmiao me murmiao yo me rey nita, ay ay ay, ay mi moshu ni, ay mi kosa, ya ya